En un hecho insólito, un pastor evangélico de Luisiana, en Estados Unidos, les dijo a sus fieles en un evento transmitido en vivo por redes sociales que debían donar más dinero para acelerar la llegada de Jesús. Con desparpajo, el predicador Jesse Duplantis expresó ante los miembros de su iglesia, Sinceramente, creo esto, la razón por la que Jesús no ha venido es porque la gente no está dando de la manera que Dios le dijo que dieran. Dijo en un video y agregó que, cuando entiendes, puedes acelerar el tiempo. Estas palabras generaron fuertes críticas en contra del pastor Duplantis, quien organizó la semana pasada el Victoriton, un evento de televisión en vivo de cuatro días que se propuso este año recolectar fondos para la construcción de nuevos estudios de grabación de última generación. Si la gente llamara a este número y pusiera esta victoria en todo el mundo, cada voz disponible, cada salida disponible, el padre diría, Jesús, ve a buscarlos. Lo que está obstaculizando todas estas cosas es porque la gente no está haciendo en el ámbito financiero, porque vivimos en un mundo económico, lo que Dios los llamó a hacer, completó el pastor en el evento. Indignado por esta forma de actuar del pastor contra sus fieles, un usuario de Twitter comentó, Duplantis sabe que Jesús no regresará, pero sabe cómo aprovecharse de la desesperación de la gente. A Jesús no le importa el dinero, tengan cuidado con esta falsa doctrina. Gracias. Gracias.